9 vamos a mirar 1, 2 yo soy aquí en este texto en este mismo pasaje de Juan 10 y en el contexto en los versículos siguientes también encontramos otro yo soy si y vamos a ver si tratamos de ver los dos si yo soy de Juan 10 9 dice ya lo encontraron Juan 10 9 dice yo soy que la puerta ahí Jesús está hablando acerca de esta figura metáfora se podría decir alguna cosa que no es que él sea una puerta simplemente está tomando y hablando acerca de que esa puerta cierto que tiene un significado importante que vamos a mirar en esta noche y Jesús dice yo soy la puerta y el que por mí entraré porque una puerta es para qué para entrar no hay una puerta ustedes entraron porque había una puerta y esa puerta estaba abierta entonces hay una puerta y dice yo soy la puerta dice el que por mí entraré será que salvo y entrará y saldrá y hallará pastos muy bien entonces vamos a estar mirando acerca de esto Jesús la puerta ahora siempre vemos que aquí sobre todo en el evangelio de Juan cuando Jesús toma el nombre de yo soy porque Juan está presentando la divinidad de Jesús Jesús como Dios si la parte divina de Jesús y el toma entonces yo soy y cuando Juan dice yo soy aquí implica en todo lo yo soy si cuando él dice yo soy está diciendo que realmente no hay otra puerta yo soy si yo soy Héctor Manuel Alfaro no hay otra puerta y que Barragán Quintero usted no hay otro no hay otro con todo ese poco de cosas no hay no hay don Iván que sí está bien sí alias el chinche él es familiar del chinche acuerdan del chinche él es familiar del chinche pero es que es tan chistoso muy bien don Iván bienvenido don Carlitos sí muy bien dos personajes interesantes yo soy yo soy la puerta implica que no hay otra puerta que él es la única puerta la puerta la puerta vemos entonces que habla acerca de esas puertas de las ovejas en todo el contexto que está hablando allí el capítulo 10 de Juan esa puerta de las ovejas es prácticamente esa puerta de entrada de las ovejas la puerta de entrada para las ovejas no está hablando tanto de una parte digamos no está refiriéndose tanto a la puerta del corral cierto el corral tiene una puerta no se está refiriendo más que todo a una puerta de las ovejas donde las ovejas es una cosa que las ovejas entran entonces está enfocándose más esa puerta en relación con las ovejas sí porque el contexto nos está hablando acerca de esto ahora esa figura de la puerta sirve para revelar la identidad y la misión de Jesús de que Jesús es la única provisión de Dios Jesús oígame bien es la única provisión de Dios para el hombre para que el hombre pueda acceder a la salvación o pueda entrar a la salvación a través de la única puerta que es quien que es Jesús mismo ahora vemos que es realmente interesante cierto de que Jesús no es sólo la puerta de las de es interesante este artículo acá Jesús no solamente es la puerta de las ovejas ustedes son las ovejas ya ovejas las ovejas que han entrado por esa puerta porque son salvos pero Jesús también es la puerta para las ovejas o sea porque porque cuando hablamos de para significa que significa que hay unas ovejas que aunque hay una puerta aún no han entrado pero esa puerta está disponible para todos para todos es la puerta o el acceso a la salvación por eso encontramos personas nosotros hace años hicimos un programa de evangelismo ¿se acuerda? hay dos clases de personas ¿cuántos estudiaron eso? hay dos clases de personas unos que ya son salvos y otros que están a punto de ser salvos entonces algo parecido así hay dos clases de personas pero de todas maneras hay dos clases de personas en el mundo los salvos y los no salvos los salvos son los que han entrado por la puerta que es Jesús y si han entrado por la puerta que es Jesús ¿qué quiere decir? que son salvos pero hay otras ovejas que no han entrado todavía por esa puerta de salvación ¿cierto? por lo tanto son perdidos son esas ovejas que aún no han entrado por eso amados no hay ninguna otra posibilidad de salvación porque no hay otra puerta más solo esa puerta es Jesús y Jesús acá en el versículo que leímos dice el que por mí entrare o sea hace referencia a quienes entren por la puerta el que por mí entrar o sea que entrar por la puerta es indispensable ¿para qué? para ser salvo no podemos entrar, no podemos ser salvos si no hemos entrado por la puerta ¿qué es quién? que es Jesús mismo ahora es interesante notar también que Jesús es el unigénito del Padre enviado a la tierra para proveer salvación a los hombres solamente a través de Jesús hay salvación no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesús no hay otra manera no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Jesús por lo tanto Jesús siendo el enviado de Dios es el único camino si, de salvación es la única puerta porque es el único enviado por Dios y si fue enviado por Dios es el único si, Dios no da dos puertas otras puertas no, es el única la única puerta para salvación o sea que a través de Jesús ahora aquí hay algo interesante iglesia que nosotros debemos tener cuidado y debemos de siempre mirar si, esta parte no se trata más de una Dios no tiene o no hace una acción electiva para algunos es que Dios escogió a unos para ser salvos y a otros para no ser salvos y es una doctrina llamada la predestinación cuidado con eso si o también se conoce yo estuve mirando y se conoce como la gracia irresistible que todos si solamente pueden entrar algunos otros no pero que pasa aquí si cuando nosotros miramos amados vemos que realmente la gracia de Dios provee salvación para quienes para todos si para todo aquel que cree para todo aquel que está dispuesto a que a entrar ah entonces necesito para yo ser salvo la Jesús en la puerta entonces todos estamos llamados a ser salvos pero quienes son salvos los que Dios predestinó para que sean salvos no son salvos los que los que que los que entran todos están invitados hoy a la reunión si pero quienes son bendecidos hoy con la reunión los que entraron a la reunión no es no es que yo dije bueno solamente este, este, este y los demás se quedan por fuera no la salvación es para todos pero esa salvación la toma aquel que entra por la puerta o sea por Jesús que es nuestro salvador amén entonces Él es esa puerta el que entra será salvos será salvo porque Jesús sólo Él nadie más que Él hace posible que el pecador sea salvo solamente a través de esa puerta cuando habla de la puerta Jesús es la puerta la puerta el lugar ese a través de Jesús a través de esa puerta tenemos acceso a la salvación no hay otra manera amados yo soy la puerta la puerta yo soy cuando dice yo soy es que no hay más no hay más puertas para entrar a la salvación no hay más puertas amados es la única puerta porque Él es el único salvador Él es el único que puede salvarnos amén ahora en el contexto está hablando de las ovejas las ovejas que son salvas si obtienen beneficios cuando entran por esa puerta si y uno de los beneficios amados es que toda obra toda Colosenses dice que había un acta si contraria de acusación contra nosotros y todo eso cuando usted entra cuando esa oveja entra por esa puerta todo aquella cosa que había contra ellos acta de decretos que había contra ellos es que cancelada entonces cuando usted entra a esa puerta amados todo ahora toda su vida pasada todo lo que usted todo lo que había contra usted ahora entrando a esa puerta quedó cancelado ya no hay nada contra usted nada que lo acuse porque porque usted entró a esa puerta esa puerta quien es Jesús todos sus pecados son perdonados si ya no hay condenación para los que pasaron si los que entraron a esa puerta porque han pasado de que de muerte y pasan la puerta van a la vida si Jesús es la puerta yo soy la puerta esa puerta de acceso a esa salvación ahora hay seguridad amados cuando nosotros creemos si cuando nosotros pasamos por esa puerta hay seguridad porque más adelante el versículo 28 dice no perecerán jamás o sea amados cuando nosotros entramos a la puerta que es Cristo Jesús hay una completa seguridad del cuidado de Dios hay una completa seguridad de la protección de Dios cuando pasamos esa puerta si que Jesús amados allí encontramos que tenemos todo el cuidado la bendición la provisión la sanidad todo de parte de Dios cuando cruzamos esa puerta porque ahí en este pasando esa puerta estamos que seguros hemos pasado la puerta hemos pasado de muerte a vida de maldición a bendición de pobreza a riqueza al pasar esa puerta que es Jesús amén por eso Él dice yo soy la puerta yo soy la puerta ahora si usted mira el versículo que leímos también dice algo interesante este versículo dice yo soy la puerta 19 de Juan yo soy la puerta el que por mí entraré ¿cuántos han entrado por esa puerta? si usted ha creído en Jesús usted entró a esa puerta Él es la puerta entró todos están llamados pero usted ha entrado dice será salvo porque solamente hay salvación en Él pero dice entrará y saldrá y hallará pastos ahora amados vean aquí hay algo interesante junto con la salvación amados está la libertad hemos sido hechos libres en Cristo Jesús a libertad fuimos que llamados y dice aquí algo si entrará y saldrá y hallará que pastos que nos hace recordar esto cuando las ovejas van a disfrutar de delicados pastos el Salmo 23 que dice el Salmo 23 Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar o sea amados que cuando pasamos la puerta si de ese redil si pasamos la puerta ahí vamos a que a encontrar que delicados pastos otra versión dice verdes pastos otra versión dice parados tiernos si de pastos parados tiernos si donde nosotros vamos a descansar o sea me muestra amados cuando me habla de pastos verdes me habla de tiernos pastos de delicados pastos si me habla amados de que esa tierra si es una tierra que fértil me habla de fertilidad donde yo veo amados pastos donde yo veo árboles donde yo veo verdes cosas fructíferas cosas que están verdosas bonitas que significa que eso es ese terreno es que fértil me está hablando aquí de fertilidad y cuando habla la Biblia amados de pastos verdes cuando habla la Biblia de delicados pastos en los cuales nosotros vamos a que a descansar vamos a reposar de que me está hablando amados de una vida de que de provisión de una vida de riqueza de una vida de abundancia de una vida de que de prosperidad de una vida de salud de una vida de victoria amados o sea que entramos por esa puerta a una vida de bendición de abundancia delicados pastos pastos verdes donde nosotros a través de Jesús hemos entrado entramos a esa vida bendecida amados a través de la puerta que es Jesús pastos buenos y abundantes amados en una región espaciosa tranquila confortable como es la vida en Cristo Jesús una vida de reposo vemos entonces amados que es importante y resalta que hay dice saldrá saldrá a delicados pastos entrará y saldrá a delicados que pastos resaltando la importancia amados de esos pastos importantes también vemos que junto con la salvación está también sentir la libertad que Cristo concede a todo aquel que estando en él vive también su vida o sea cuando nosotros entramos por la puerta ahora también amados venimos a vivir una vida en Cristo Jesús mismo lo dijo acá en mismo Juan 8 36 y dice si el hijo os libertare seréis verdaderamente que libres si entramos a vivir y a disfrutar en esa cuando entramos en esa puerta entramos a disfrutar de esa verdadera que libertad libres de que de la enfermedad libres de la pobreza libres de la maldición libres de la derrota libres de todas aquellas cosas que el mundo quiere traer sobre nuestra vida usted es libre porque porque Jesús lo libertó cuando lo libertó cuando usted entró esa puerta allí es libre para vivir esa vida de provisión para entrar en esa vida de descanso de reposo de pastos abundantes usted vive en esa vida de abundancia amado porque usted ha entrado por esa puerta que es Cristo Jesús ahora la bendición de la vida abundante dice que hallará pastos significa significa que usted entra esa vida de abundancia y encontramos amados que cuando hay hambre espiritual en nuestra vida cierto porque a pastos las ovejas entran los pastos y cuando ven pastos que hacen con los pastos lo comen hay alimentos o sea ovejas ven el pasto verde allí hay alimento esas ovejas quieren desde luego satisfacer su hambre con esos pastos verdes de igual manera nosotros también tenemos hambre espiritual y queremos satisfacer nuestra necesidad espiritual miran todos los que tienen hambre y se den justicia porque ellos serán saciados hay hambre pero esa hambre espiritual amados no puede ser saciada ni por la ni por la religión no puede ser saciada ni por el sistema del mundo amados esa necesidad o esa hambre espiritual amados ha de ser saciada cierto por Jesús mismo que también en Juan no vamos a ir allá pero también en Juan 8.35 dice yo soy el pan de vida o sea él es el pan de vida amados que sacia nuestra hambre espiritual que sacia que satisface amados todas nuestras demandas espirituales si el ser humano tiene hambre espiritual pero solamente amados a través del pan espiritual que Jesús es se satisface toda hambre espiritual amén ahora las ovejas necesitan alimento diariamente si las ovejas necesitan comer diariamente cierto todos ser viviente nosotros también necesitamos comer diariamente y el alimento diario es provisto en el mismo pasaje vamos a ver si llegamos hasta allá ese alimento diario diario para las ovejas es provisto por quien por el pastor y el alimento diario para nosotros sus ovejas es provista por quien por el buen pastor quien es el buen pastor Jesús Él provee amados de delicados pastos Él dispone de verdes pastos para su rebaño y la porción amados el alimento esos verdes pastos que nosotros recibimos del buen pastor que es su palabra estos son los delicados pastos estos estos son los pastos verdes amados que diariamente nosotros necesitamos tomar comer cierto porque es el alimento que nos da el buen pastor el pastor el pastor natural da las ovejas pastos y las ovejas comen su porción diaria porque necesitan satisfacer su hambre natural nosotros amados necesitamos satisfacer nuestra hambre espiritual y por eso se nos da un alimento espiritual por eso el buen pastor provee un alimento espiritual que es su palabra amén por eso amados la palabra de Dios es tan necesaria en nuestra vida porque Dios amado nos da ese alimento nos da esa palabra para cada momento nos da esa palabra para cada necesidad para cada circunstancia para cada instante hay una palabra si hay una situación que estamos enfrentando de necesidad hay una palabra hay un alimento hay pastos verdes que Dios quiere que nosotros recibamos para qué para enfrentar esa situación si hay asunto de enfermedad hay una palabra si hay asunto de alguna complicación problema lo que sea ahí está una palabra de Dios el buen pastor provee amados esa palabra para nuestra vida amén esa palabra que nosotros necesitamos tomar y ponerla en abundancia en nuestra vida en nuestros corazones ponerla en abundancia en nosotros para que nosotros podamos vivir y caminar siempre en victoria por eso amados es importante que nosotros reconozcamos que hemos entrado a esa puerta y adentro de esa puerta allá hay pastos verdes no que pensar no que a esta hora muchas de las ovejas del buen pastor están comiendo pastos secos o basura que pesar que hasta ahora muchos ovejas del buen pastor si están comiendo basura si frente a un televisor basura frente a otras cosas basura y han despreciado los pastos verdes que es la palabra de Dios pero ustedes son ovejas inteligentes son ovejas sabias si que han venido a recibir pastos verdes que han venido a recibir pastos delicados si la porción del alimento que necesita nuestro espíritu si para fortalecer nuestro hombre interior y seguir en victoria ante cada situación amén entonces amados disfrutamos hay gozo hay paz cierto cuando nosotros estamos tomando y comiendo alimentos frescos alimentos pastos verdes si y vamos a encontrar amados que vamos a disfrutar cada día de este alimento de pastos abundantes y gloria a Dios yo doy gracias a Dios amados si no porque sea sino que lo he escuchado de muchos de ustedes y otros más he escuchado eso doy gracias a Dios porque en sendas siempre hay pastos frescos hay pastos verdes pastos delicados pastos nutritivos si y por eso podemos fortalecer nuestra vida espiritual y caminar siempre en victoria ante cada situación amén muy bien yo soy que la puerta hemos entrado por esa puerta que es Jesús si y allí encontramos amados toda una vida de que de abundancia déjeme tratar un poquitico el siguiente yo soy hay en el versículo 11 hay en el capítulo 10 versículo 11 10 11 10 11 está el otro yo soy el único cuando dice yo soy es que no hay más es el único yo soy yo soy 10 11 que dice yo soy que el buen pastor o sea no hay otro buen pastor él es el buen pastor yo soy el buen pastor dice Jesús y el buen pastor que hace su vida da por las ovejas sí el buen pastor el buen pastor cuando usa él ese artículo él precisa que sólo él es el buen pastor sólo él es el buen pastor no hay otro buen pastor sólo él es el buen pastor podría traducirse amados como el excelente pastor el pastor excelente lo mejor no hay nadie más no el único el buen pastor sí el buen pastor mi pastor es Jesús mi pastor amén ahora ahora la biblia presenta a Dios como pastor de su pueblo en salmo 23 1 que leímos pero o lo recitamos el salmo 23 1 nos dice el señor es mi pastor y si él es nuestro pastor nada nos faltará sabemos a usted no le va a faltar nada porque porque el señor es su pastor usted va a tener cuidado usted va a tener protección siempre del mal de los malos del maligno va a tener protección porque porque el señor es su pastor él es el buen pastor salmos 81 también está hablando acerca de Dios como el pastor de su pueblo salmos 81 dice salmos 81 oh pastor de Israel escucha tú que pastoreas como ovejas a José que estás entre querubines resplandece es el mejor oh Jehová pastor de Israel escucha tú que pastoreas como ovejas a José se habla de Dios como nuestro pastor Isaías 40 11 Isaías 40 11 Isaías 40 11 Isaías también habla de Dios como el pastor Isaías 40 11 dice como pastor apacentará su rebaño está hablando de Dios como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente a la recién parida ese es el buen pastor pastoreará que suavemente ese es el buen pastor el mejor el único buen pastor y Salmo 100 versículo 3 dice Salmo 100 versículo 3 reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos dice pueblo suyo somos y ovejas de su prazo hay ovejas hay pastor y nosotros somos ovejas de que de su prazo estamos en el redil de nuestro Dios cuando miramos la excelencia del pastor apreciamos un hecho importante amados que él da su vida a favor de sus ovejas dice ahí el buen pastor que hace da su vida por las ovejas y cuando encontramos ese buen pastor vemos que da su vida a favor en lugar de sus ovejas el buen pastor que Jesús pone su vida a favor de sus ovejas en sentido de protegerlas ayudarlas proveerles ese buen pastor amados da ese buen pastor está dispuesto a cuidar sus ovejas a dar su vida y además pues ya Jesús dio su vida él entregó su vida por las ovejas para que para que tengan que provisión él dio su vida por las ovejas para que tengan que protección para que tengan cuidado para que tengan el alimento para que tengan todas las cosas que las ovejas necesitan porque dice que el buen pastor da su vida por las ovejas pero da su vida para que para que las ovejas sean beneficiadas para que las ovejas tengan toda la bendición la provisión y la protección por eso amados si nosotros somos las ovejas del buen pastor y el dio su vida por las ovejas entonces que tenemos nosotros ahora protección provisión si cuidado si tenemos salud tenemos todos aquellos beneficios que el pastor nos dio por causa de que él es el buen pastor ahora el buen pastor pone su vida en lugar de las ovejas si y esto habla de sustitución o sea él tomó nuestro lugar si tomó nuestro lugar allí amados llevando toda nuestra culpa las ovejas nosotros éramos los merecedores de ese sacrificio en la cruz del Calvario pero el buen pastor dijo no yo voy por ellas yo voy por las ovejas si yo tomo el lugar de las ovejas y él tomó el lugar nuestro amados si como el cordero de Dios tomó el lugar como el sacrificio él fue el sacrificio él ofreció el sacrificio y tomó el lugar nuestro fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario fue nuestro sustituto allí en ese sacrificio él tomó nuestro lugar si por eso amados el buen pastor pone entrega su vida ocupando el lugar del perdido para para que con su muerte quede cancelada la culpa por el pecado de modo que la oveja reciba la vida de quien la sustituye por eso ahora nosotros recibimos que la vida de Jesús en nosotros y por eso él dice en salmos en Juan 10 10 para que tengan que vida y vida en abundancia él tomó nuestro lugar ahora nosotros tomamos la vida de él y la vida de él es como abundante vida y vida en abundancia él amados nos sustituyó si y pasando en esa sustitución nos dio salvación ese buen pastor amado siempre siempre vive favoreciendo sus ovejas siempre amados el buen pastor favorece sus ovejas usted tiene el favor de Dios usted tiene el favorecimiento de Dios de Jesús porque él es que el buen pastor y el buen pastor siempre favorece sus ovejas siempre nos favorece a nosotros el buen pastor siempre está a favor de sus ovejas el buen pastor siempre está al lado de sus ovejas el buen pastor no sus ovejas el buen pastor cuida sus ovejas el buen pastor favorece sus ovejas amén y nosotros sabemos que él es nuestro buen pastor amén ahora alguien un comentarista bíblico dijo lo siguiente la muerte de un pastor en lo natural la muerte de un pastor significa la perdición de sus ovejas un pastor en lo natural se muere pues vemos que las ovejas se van a perder el lobo se la va a comer y muchas van a morir porque se quedaron sin pastor pero pero óyame bien pero la muerte del buen pastor significa vida para sus ovejas la muerte del buen pastor que Jesús significó vida para sus ovejas ahora nosotros tenemos la vida de Dios por causa de que de la muerte del buen pastor el buen pastor dice da su vida por las ovejas amén por eso amados el rebaño del buen pastor si y el adquirió ese rebaño a través de un precio dio su vida por nosotros hechos 20 28 dice hechos 20 28 hechos 20 28 dice por tanto mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor la cual el que ganó por su propia sangre ese rebaño somos nosotros fuimos comprados con la sangre con la vida del mismo Jesús amén entonces amados encontramos yo soy yo soy la puerta Jesús es la puerta la única puerta donde entramos y somos salvos y allí encontramos delicados pastos y encontramos que él es el que yo soy el buen pastor y el buen pastor amados es el que está siempre allí para cuidarnos da su vida dio su vida para que nosotros tengamos toda la provisión abundante y nos ha dejado nos ha dado el buen pastor todos los días nos da un alimento es que el alimento de la palabra de Dios amén hola sabemos que la anterior enseñanza ha sido de tremenda bendición para tu vida te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales instagram facebook youtube y ahora en spotify que tengas una bendecida semana y y y y y y y